Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué alegría y qué bendición es poder llegar a este día tan especial como lo es el día sábado! Me siento muy feliz de poder estar con ustedes un día más y agradezco al Señor por darme la oportunidad de compartir con ustedes su santa palabra. El día de hoy tenemos dos pedidos de oración muy especiales. Nuestra querida amiga Loida Cabrera me manda una carta y me dice Quiero pedir que oren por mi vida espiritual y porque Dios me ayude a conseguir trabajo. También quiero agradecerle a Dios porque este año me graduo después de tantas bendiciones en mi vida. Dios cumplió uno de mis sueños. De la misma manera queremos orar por Carla Maguiño y su vida matrimonial. Que Dios pueda estar con ella y con su esposo y que Él siempre pueda ser el centro de sus vidas de tal manera que puedan vivir felices. No olvidemos que las oraciones son muy importantes y agradezco a cada uno de ustedes por hacerme llegar esos pedidos. Oramos por cada uno de ustedes cada mañana porque confiamos en el poder de Cristo. Esta mañana la matutina de jóvenes nos trae la historia del ciego de Bethsaida. El texto bíblico se encuentra en Marcos 8.25 y dice Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Marcos relata el episodio de la curación de este ciego con algunos detalles que son interesantes y en los que vale la pena detenerse para meditar. Jesús y los discípulos llegan a la región de Bethsaida y las personas del lugar le traen a un ciego para que lo cure. La fe es de la gente, no del enfermo. Pero el milagro tenía que ser realizado en el ciego, no en la gente. Jesús lo saca de en medio del grupo y lo lleva fuera de la ciudad. Cuando tú estás necesitando que Cristo te hable, es posible que el primer encuentro sea en un lugar público, en una iglesia, una clase, un culto, pero el milagro lo realiza en la intimidad de tu vida. El ciego que quizá ni una era de la ciudad, sale con la única y exclusiva compañía de Jesús. ¿Ves? Hay un momento en tu vida en el que el único punto de apoyo real y concreto será el brazo todopoderoso de Cristo. Como tú eres el ciego espiritual, no estás en condiciones de discutir ni de decidir hacia dónde quieres ir. Solo puedes dejar que Él te guíe a donde quiera. Puedes quedarte tranquilo, siempre será para tu bien. Al ciego, una vez solos, le escupe sobre sus ojos y le pregunta, sorpresivamente, si puede ver. Jesús nunca hizo esa pregunta a ninguno de los otros ciegos que curó, y no fueron pocos. Él simplemente los tocaba o les decía que estaban curados y ellos quedaban curados. No había etapas de curación, no había dudas ni consultas. En este caso, pregunta, ¿por qué? Su conducta debió tener algún motivo. Observa nuevamente. El ciego es llevado a un lugar diferente para que alguien que Él no conoce lo cure. En la oscuridad, física y espiritual, Él no cree. Cristo hubiera podido sanarlo de una vez, pero prefiere alimentar su fe demostrándole que Él podía hacerlo recuperar la vista. Así, le dio una pequeña prueba que el milagro llegase en el momento exacto, en el momento en el que estaba en plenas condiciones y esperando recibirlo. Deja que Jesús complete el milagro en ti. Querido amigo, Dios tiene grandes cosas para tu vida y nunca dudes de su poder. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos ¡Gracias!